El FBI puso nuevamente a Hillary Clinton bajo la lupa. El director de la agencia, James Comey, anunció que habían localizado nuevos correos electrónicos que podrían estar relacionados con la investigación que habían cerrado en julio pasado sobre el servidor privado que usó Clinton cuando era secretaria de Estado. El viernes pasado, Comey mandó una breve carta a los líderes del Congreso para informarles que el FBI analizaría nuevos correos vinculados con Clinton para determinar si contienen información clasificada. Los nuevos correos se encontraron en la computadora utilizada por Anthony Weiner y su esposa Uma Avedin, mano derecha de Clinton. El FBI tuvo acceso a la computadora como parte de la investigación que sigue por los mensajes de contenido sexual que Weiner pudo mandar a una menor y que llevaron a Avedin a anunciar su separación. El objetivo es determinar si los documentos de la asesora Uma Avedin contienen información clasificada y si son nuevos respecto a los cerca de 30 mil que ya examinó. Ante todo esto, la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton pidió a Comey que difunda todos los datos sobre la nueva investigación y se dijo confiada en que no habrá ninguna irregularidad. Y es que a una semana de las elecciones presidenciales, el tema ha sido el centro de atención. La campaña de Clinton ha mantenido estos días su ofensiva contra James Comey, a quien ha pedido mayor transparencia y que difunda las investigaciones sobre la afinidad del republicano Donald Trump con el entorno del presidente ruso Vladimir Putin. Lo cierto es que para el republicano Donald Trump el anuncio le ha dado vida en un momento en que las encuestas daban a Clinton una amplia ventaja. En la última encuesta de CNN a nivel estatal y respecto a la definición del voto del colegio electoral, la demócrata tendría asegurados 272 votos, mientras que el magnate cosecharía 179. Para ganar la presidencia se requieren 270 de los 538 votos del colegio electoral. Otra encuesta del periódico The Washington Post y la cadena ABC registra una preferencia del 46% para Trump y 45% para Clinton. Falta exactamente una semana para las elecciones y parece que no hay nada definido.